¡Y esa nube es como un gran saltador! ¿Esa es un gran saltador? Debes usar tu imaginación, Zera. Sí, sí, sí. No parecerá lo que se supone que parezca, a menos que puedas imaginarlo. Aún no veo a un saltador. Muy bien, Ducky. Tu turno. ¡Uy! ¡Esa parece burbujas dulces! ¡Ay! Lo siento, Spike. Solo parece una burbuja dulce. Pero no lo es. No, no, no. Pero quizá puedas encontrar una en los árboles. ¡Ey! ¡Miren esa! ¡Es bordelón! ¡Y está comiendo burbujas dulces! Pero ni siquiera me gustan las burbujas dulces. ¡No! ¡Petri! ¡Spike! ¡Spike! ¿Qué haces? ¡Oh, no! Lo que veo es un día más! Lo que veo es un día más. Aprende a brillar con un nuevo sol. Aprende a brillar con un nuevo sol. Soy sígueme. Justo a tiempo para seguir. ¡Parece ir hacia su hogar! ¡A la tierra antes del tiempo! ¡Antes del tiempo! Hoy presentamos el Prado de Aguas Saltarinas. ¡Spike! ¡Spike! ¿Qué sucede? Oh, ser muy horrible para decirlo. No poder creerlo. Spike, ¿estás enfermo por dentro? ¡Ah! Solo comiste hojas rojas de árbol. Sí, comer hojas rojas cosquillosas. ¿Y? Todos a ver que no deber comer hojas cosquillosas porque dan mala suerte. Todos a ver eso. Nadie sabe eso. He visto esto antes. Es rara y muy dulce. Pero no parece traer mala suerte. ¡Spike, no! Dame esa hoja de árbol de mala suerte. ¿Lo ven? Vino caer si Spike no comiera esas hojas. No fue por eso que caíste. Oye, Petri. Si Spike ya no comiera más hojas de árbol, ¿ya no hablarías de la mala suerte? No, no estar bien. Mi tío Pterano conoce a un comedor de hojas que las comió y tuvo mala suerte. ¿Tío Pterano? Ese amigo está lleno de historias locas. Mi saberlo y no dejar de pensar en ellas. Pues trata de pensar en algo que no estés pensando. ¿Sí? ¿Cómo qué? ¿Qué tal una historia diferente? Ruby es una buena contadora de historias. ¡Sí, sí, sí! ¡Seguro! ¿Qué tal esa que sucedió en el misterioso más allá? Mordelón y yo íbamos camino al gran valle. Y Pezuña Roja trató de detenernos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oy! ¿Qué es ese olor? Yo no huelo nada Pero tu olfato es mejor que el mío ¡Uy! ¡Huele horrible! ¿Más horrible que ser atrapados por pezuña roja? Entonces sígueme a donde vaya ¡Ah! 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 Y se quedó muy sorprendido porque no lo esperaba. Un momento. ¿Me estás diciendo que el agua solo saltó de la tierra? Vaya que tienes imaginación, Ruby. Pero yo lo vi también. Sí, claro. Bueno, tal vez es algo que debas ver por ti misma para saber que lo viste. ¿Qué? ¿Quieres que vayamos al misterioso más allá solo para ver el agua que salta? No será. Aunque en verdad no está tan dentro del misterioso más allá. Sí, es pasando al refugio de hierba. Me gustaría ver las aguas que saltan al cielo. Sí, sí, sí. También me gustaría verlo. No creo que ustedes hablen en serio acerca de esto. Lo creerás cuando lo veas. Y aventurar y aventurar A los brotes de agua jugar Si el agua acaso brincará ¿Qué hay de una roca o qué un tronco hará? Si acaso mala suerte hay No digas más Sé que hay un prado justo ahí El agua brinca por doquier No lo sabrás Hasta que vayas allá Tenemos que aventurar Es cierto, sí Los brotes de agua vamos a encontrar Queremos ir a aventurar ¡Nos ya! ¡Vamos una aventura a buscar! Bueno, muy bien. Vayamos a ver esa agua que supuestamente salta ¡Ay! Estoy impaciente por ver esa agua que salta ¡Sí, sí, sí! ¿Qué sucede, Ruby? Ah, nada Es que este árbol no me es tan familiar como lo recordaba Perdidos, perdidos Es culpa de Spike Porque comió las hojas de la mala suerte ¿Cómo podríamos perdernos cuando vamos a un lugar que ni siquiera existe? ¡Esperen! Debemos ir por allá Ahora sí iremos bien ¿Ves, Petri? No pasa nada malo No hay que asustarse por la mala suerte Haber sido un buen viaje hasta ahora La mala suerte perderse en lugar de nosotros Tal vez tengamos un buen viaje ¡Tranquilos! Tal vez solo es... ¡Aléjense del fuego! ¡Corre! ¿No creer que es ser mala suerte ahora? Tal vez deberíamos regresar ¡Cae fuego del cielo todo el tiempo! Pero si alguno de ustedes cobardes quiere regresar, puede hacerlo ¡Bip! Pues yo no soy un cobarde ¡Petricero, un gran cobarde! ¡Oh, demasiado cobarde para regresar solo! ¡Estar seguro! ¡Oigan, espérenme! 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 ¡Esto es algo malo suceder! ¡No, todo está bien! ¡Andando! ¡Qué pequeño! No estás caminando como siempre lo haces No, no, no te preocupes. No tendríamos que preocuparnos si supiéramos que no debemos preocuparnos. Pisé una burbuja espinosa. ¡No, no, no! No, no me duele tanto. Pero si Petri se entera... Pensará que la mala suerte te trajo mala suerte. ¿Qué? Sentirme mal de que Spike tenera hambre. Sí, ¿y de quién es la culpa? Si no le temieras tanto a la mala suerte, tal vez él podría comer. Spike, tal vez encontrar hojas deliciosas sin mala suerte allá. Spike, ¿qué es lo que haces? Spike, ¿por qué tienes un tronco en la cabeza? Porque Spike tener mala suerte. Y porque yo creer que había hojas en el árbol. ¡Cuidado, Spike! ¡Spike! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡No! ¿Lo ven? Spike nunca debió comer esa planta de mala suerte. No, Petri. Dijiste que su mala suerte era el problema. ¿Ah? ¡Ay, todo ser culpa de Spike! ¡Agua del cielo sorpresa sucede todo el tiempo! Y las dunas de cielo que vimos antes usualmente significan agua de cielo después. ¿En serio? ¿Podríamos hablar de esto en algún lugar más seco? ¡Miren, las aguas saltarinas! Si Ruby dice que hay agua que salta, yo sé que la hay. ¡Y quiero verla! Pues no iremos a ninguna parte con toda esta... ...ah... ...agua de cielo. ¡Oigan! ¡El círculo brillante está saliendo de la parte de atrás de las dunas de cielo! Así que iremos a ver el agua que salta. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sara! ¡No, no, no, no! ¿Aún no creer en la mala suerte? ¡Claro que no! Si no sucede nada, mejor. El agua del cielo causó que el lodo corriera. ¡Es todo! ¿Pero qué causó el agua del cielo? ¡Y el fuego del cielo! ¡Es mala suerte! ¿Y tú tienes una burbuja espinosa en tu pie? ¿Burbuja espinosa? ¡Ay, eso sí ser mala suerte! Gracias, Toki. Bueno, no todos estamos teniendo mala suerte. El lodo que corre nos trajo a todos al final del refugio de hierba. ¡Muy bien! ¿Todos listos? ¡Sí, claro! ¡Sí, sí! ¡Mino! ¡Terminemos con esto! ¡Tranquilo, todo estará bien! ¡Todo está 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 bien! ¡Ya casi estamos llegando, chicos! Creo que ella tiene razón. Porque yo puedo oler algo. Recuerda que no es tan malo una vez que pasas los pozos apestosos. ¡Sí que huele mal! ¡Sí, sí, sí! ¡Aún no veo el agua saltadora! ¡Vaya, qué sorpresa! ¡Esperen! ¡Aún no han visto lo que no han visto! Ahora sí crees que las aguas saltarinas existen, ¿sera? Juntos vamos, este lugar a recorrer. Juntos vemos brotes de agua por doquier Ve el agua saltar Hasta el cielo llegará Esto es diversión Dilo, Doki Sí, sí, sí Juntos estamos felices hoy de convivir Juntos siempre Ojalá no tenga fin ¿Qué fue eso? ¡Spike! ¡Estás cubierto de lodo! ¡Pero me alegra que estés bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Ay, Spike! ¡El pozo apestoso ha hecho que apestes! ¡Peor que de costumbre! Verlo, mala suerte Este día fue fatal desde el principio Vamos a limpiarlo, chicos Quédate ahí ¡Él aún huele muy mal! ¡Debemos quitarle el lodo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Era una apesta! ¡Mala suerte! Bueno, ahora debemos regresar a casa ¡No me importa qué tan lejos esté él! ¡Aún puedo leerlo! Desde ahora todos escuchar a Petri ¡Petri tenés razón! ¡Spike traer mala suerte cuando comió hojas cosquillosas! ¡No, Petri! ¡Yo diría que no! ¡Síganme! ¡Petri tenés razón! ¡Ah! 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio! Verlo, mala suerte de nuevo. ¿Spike? ¡Spike! ¡No! ¡Auxilio! No! P guilty! Se... fueron. ¿Por qué? No lo sé, Sera. Creo que lo sabes. Los dientes afilados como tú pueden oler las cosas mucho mejor que a nosotros. Así que si a nosotros no nos gusta ese olor, Pezoña Roja debe odiarla. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, Spike! ¡Oh, Spike! Ser buena suerte que cayeras en el lodo y huelas tan mal. Espera. ¿Primero era mala suerte y ahora es buena suerte? No fue buena suerte. Estuvo pensando. ¿Cierto, Spike? Para todo hay una primera vez. Buena suerte, mala suerte. No me importa. En tanto estemos a salvo. Gracias, Spike. Tu olor no es tan malo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.